Música Estás viendo el segundo bloque del Contrapunto del Día en vivo y en directo por TVPTS Estamos con Silvia Góngora, bueno, muchas gracias por venir Gracias a vos Silvia es miembro de la Correpi Bueno, Silvia, mañana ustedes presentan el informe anual de la Correpi Así es, mañana, como todos los años, en Plaza de Mayo, a las 18 horas hacemos este acto que es un espacio abierto a la denuncia de la política represiva que está viviendo nuestro pueblo y donde, con números comprobados, con casos, con nombre y apellido demostramos que, terminado el objetivo de la dictadura militar de aniquilar toda organización de trabajadores y organizaciones políticas los siguientes gobiernos denominados democráticos lograron la continuidad de esas políticas represivas a través del consenso y a través de la legitimación de las instituciones hecho que queda demostrado que, si bien hemos registrado casos de lo que llamamos represión selectiva o sea, trabajadores muertos en movilizaciones, es infinitamente mayor la cantidad de casos por fusilamientos extrajudiciales o por gatillo fácil alcanzan este año el 50,5% del total de los casos hemos registrado este año, hemos cerrado el archivo a principios de noviembre para poder generar la presentación en el día de mañana por lo tanto, ya prácticamente mañana va a estar desactualizado y hemos llegado a un total de 2.826 casos que, definitiva, desde diciembre de 1983 o sea, en esta democracia de esos 2.826 casos 1.323 corresponden al gobierno peronista de los Kirchner 928 corresponden a la presidencia de Néstor Kirchner disculpame que te interrumpa, de 2.800 y pico casi la mitad casi la mitad o sea, de los 25 años que terminó la dictadura militar en los últimos 6 años exactamente hubieron casi la mitad de casos de gatillo fácil esos son los datos eso demuestra eso demuestra que a mayor crisis, mayor represión es decir, lo que garantizan estos gobiernos que gerencian el Estado sea del tinte que sean es que nunca más se va a poder cuestionar el capitalismo y para eso generan estas políticas represivas la modalidad principal es esta del gatillo fácil a la que nosotros llamamos represión preventiva la caracterizamos de esa forma que sirve no solamente para meter miedo a los barrios porque la mayoría de los casos son de jóvenes menores de 25 años eso te iba a preguntar a la juventud que son fusilados y se le arma el lugar de la muerte con armas plantadas y una sucesión de complicidades o de participaciones como es el Poder Judicial que libera a la policía que tortura y libera al policía de gatillo fácil con cualquier clase de excusa otra cosa que sí que hemos registrado es el aumento de las torturas y las desapariciones como el caso de Luciano Arruga Luciano Peralta Ustedes tienen también contabilizado hechos de desapariciones que no han sido resueltas y que no han aparecido Exactamente, donde hay una clara vinculación con una detención arbitraria y una posible tortura seguida de muerte ¿Cómo está, digamos vos mencionabas recién lo de torturas ¿Cómo es la situación si tenés acá los datos más o menos lo que ustedes vienen investigando la situación de torturas en comisarías o torturas en cárceles? Sí, alcanzan un 35% del total de los casos que hemos podido registrar en estos casos o sea, es una suerte de políticas de exterminio aplicadas en las cárceles principalmente y en las comisarías las torturas que siempre son disimuladas por lo que te comentaba recién el poder judicial como abuso de autoridad como exceso en la represión cuando un poquito de represión parece que está bien y cuando no les queda otra que se les va la mano como dicen ellos merece un castigo entre comillas ¿no? que termina siempre siendo una absolución o tres años de prisión en suspenso para cuando se logra llegar a juicio Silvia ustedes vienen realmente hace mucho tiempo haciendo un trabajo muy valioso en la Correpi con estas investigaciones ¿cuál es el análisis político que ustedes hacen de por qué a 25 años determinada la dictadura militar se mantiene un estado represivo que conserva en algún caso las personas físicas mismas y en otro caso aunque no sea la misma persona física conserva la estructura de represión la cultura de tortura sí lo vemos como una continuidad una continuidad luego de la dictadura esto que te señalaba al principio no fue más no fue necesario ya la aniquilación cumplida esa tarea los gobiernos democráticos generaron estas políticas como para garantizar que el sistema no sea cuestionado sobre todo apuntando a los jóvenes y a su potencial rebeldía o sea es necesario adoctrinarlos mucho más jóvenes por eso vemos se hace más visible acá en la ciudad de Buenos Aires en los recitales o en los partidos de fútbol como la policía reprime de la forma en que lo hace en donde no hay ni un exceso sino que directamente el objetivo son los jóvenes no es casualidad que ni que haya amontonamiento ni que tengan o no tengan entradas en realidad eso siempre sirve exactamente eso es con la situación en la que quedó Rubén Carvallo eso siempre sirve quizás para justificar ¿no? y correr el eje en donde de esto cuál es el verdadero objetivo incluso también para parecer que o son policías que están mal preparados de todos los casos que registramos hay cualquier cantidad de lo que se llamarían cuadros nuevos el promedio de edad del policía de gatillo fácil es de 25 años entonces acá no estamos hablando de que son continuidad heredaron prácticas de la dictadura o que tampoco hay purga que pare el gatillo fácil ya lo vimos en las sucesivas excusas que fueron poniendo en la provincia de Buenos Aires o sea si bien vos lo señalabas en tu editorial ahora hay una suerte de ser más franco en cuanto a lo represivo lo que hace Scioli en la administración anterior de la provincia de Buenos Aires con purgas con comisiones internas de policiales absolutamente de nada sirvió si por eso porque inclusive hubieran digamos políticas que uno podría decir progresistas el ala la ñán etcétera etcétera exactamente se trató de buscar un consenso a través de estas posturas progresistas de hecho vos fíjate que si hacemos en el mapa de la cantidad de casos en el país Santa Fe tiene en donde donde gobierna Binner el socialismo de Binner se ocupa el primer puesto en los casos en relación a la cantidad de habitantes en los casos de personas asesinadas por las fuerzas el brazo armado del estado y Tierra del Fuego prácticamente tiene una proporción de una persona asesinada cada 300 habitantes entonces eso demuestra también que el tinte que tenga en un sistema capitalista no hay posibilidades de generar ningún tipo de cambio de hecho también señalamos el aumento en cuanto a la clasificación de fuerzas que va ganando muchísima cantidad de casos gendarmería prefectura y eso se debe a la militarización de barrios en la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires la continua convivencia de gendarmería prefectura y todas las demás fuerzas militares con las policías municipales provinciales y toda aquella otra fuerza que va adquiriendo nombre distinto como para generar una sociedad completamente controlada en los sectores de trabajadores bueno Silvia antes que nada muchísimas gracias por haber venido acá y bueno y que invito nuevamente a la acta de mañana quedan todos invitados a este espacio que anualmente Correpi realiza en Plaza de Mayo mañana a las 18 horas bueno vamos a un corte enseguida volvemos a la acta de la acta de la acta